Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba en los que se dicen ser apóstoles y no los son, y los has hallado mentirosos, tienes perseverancia, y has sufrido por mi nombre y no has desmayado, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Señor tú eres el que me levanta, cuando estoy caído, tu espíritu me fortalece en mis debilidades, todo este tiempo, siempre estuviste conmigo, y me perdonaste, de todas mis maldades, estoy agradecido por el precio que pagaste, no ha sido nada fácil, mas tú siempre me consolaste, estoy en medio de la tormenta, en el ojo del tornado, mi fe aumenta, levanto los ojos a los cielos, de donde viene la respuesta, veo brillar las estrellas, y me llena de paz, determinando la victoria, de rodillas en el altar, tu palabra, habla mas fuerte cada vez, si la practico sin dudar, voy a vencer, Dios me da todas las armas, para seguir luchando, sobre todo, si viene sobre mi alma, el Espíritu Santo, porque solo el que nace de nuevo, podrá ver y entrar, en el reino de los cielos, esta vida es solo un momento pasajero, vamos a heredar la vida eterna, muchos por su nombre sufriremos, porque estrecha es la puerta, y son muy pocos los que la atraviesan, porque ancho y espacioso, es el camino a las tinieblas, el mal nos tienta, para condenarlos al seón, estén alertas, vigilando y en constante oración, así que no se duerman, Jesús está a las puertas, todas las señales se están cumpliendo en la tierra, en la apocalipsis, el Señor Jesús nos advirtió, no podemos dejar el primer amor, yo, yo quiero volver al primer amor, al primer amor, yo quiero tener a Dios en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, quiero volver al primer amor, al primer amor, yo quiero tener a Dios en mi corazón, en mi iglesia Dios me llena de paz, cuando recibo su presencia, delante del altar, me desahogo, de lo más profundo de mi corazón, quiero recibir el Espíritu Santo, y la certeza de mi salvación, concentrado en la oración, elevo mis pensamientos a su trono, se siente bien renovar mi alma, mientras lo adoro, no quiero que termine, pero parece que no estoy avanzando, perdóname Señor, sabes que me estoy esforzando, tengo mucho que cambiar y aprender, y no es mi intención, decepcionar a DJE, la presión es fuerte, pasando por el fuego, en la mano del Señor, me moldea como el alfarero, un diamante en bruto, tiene que ser pulido para brillar, el proceso parece que nunca va a terminar, por eso me enfoco en la victoria, atravesando el desierto, no quiero quedar dando vueltas, y seguir sufriendo, y esta ha sido la prueba más difícil de mi vida, y aunque todas las puertas se cerraron, siempre existe una salida, y a pesar que parece eterna la demora, nunca desisto, yo sabes lo que es lo exacto y preciso, gracias a su misericordia puedo continuar, las puertas que tengo, porque el Señor me las da, y por la sangre de su Hijo tengo redención, solo no puedo perder el primer amor, yo quiero volver al primer amor, yo quiero tener a Dios, en mi corazón, yo quiero volver al primer amor, al primer amor, necesito tener a Dios, en mi corazón, en mi corazón, no bajemos los brazos, continuemos la carrera, porque grande nuestra recompensa en el reino de los cielos, cuidemos que nadie nos quite el candelabro, sigamos firmes, sin desviarnos, siguiendo al Dios creador, sin abandonar el primer amor. Gracias.